Queremos cortar esa idea de que aquí están los contemporáneos, aquí están los clásicos, aquí están los de tradición, particularmente yo siento que yo soy un bailarín, yo no sé si soy de aquí, soy de allá y tampoco me interesa que me coloquen unos rótulos, de hecho esta compañía se llama compañía de danza orquesta, esta no es compañía folclora, digamos que me encasillen de alguna manera, siento que me están atando, en cambio si me dicen yo hago danza, pues a mí la manifestación de la danza puede ser danza teatro, puede ser danza desde el trabajo físico, puede ser abstracta, puede ser absurda, puede ser literal, entonces siento que también quitarnos un poco esos yugos que nos han traído, esos acuerdos que hoy se llaman géneros de la danza, nos permite dialogar un poco más amplio. Estamos y asistimos a la versión número 38 del Foro Nacional de Expertos de la Danza, esto convocado por la empresa cultural Los Santos. Hoy desde las instalaciones de la Universidad Antonio Nariño, estamos conversando acerca de la composición coreográfica y escénica en la danza folclórica, o danza tradicional, o danza popular, o danza... Bueno, a estas alturas de la conversación solamente hablamos de la composición en la danza, y un personaje que tiene que ver mucho con eso, que tiene también que ver con esas nuevas fuerzas que aparecen en el marco de nuestro país. Muchos lo referencian por sus trabajos, yo lo referencio como un gran amigo que teníamos conversaciones aplazadas y que nos hemos encontrado en la vida y en el camino, y hoy aquí estamos sentados tratando de desibanar los hilos que nos unen en esta conversación. Así que la iniciamos. Muchas gracias, Julián. Es un honor estar a su lado, muy amable, muy gentil, por compartir esa conversación. Espero que el tiempo nos rinda y la invitación también es para todos ustedes. No desaprovechar la posibilidad de tener para conversar, para decirle, para también cuestionar, abrir caminos de diálogo, y a donde tenga que llegar tal vez estas imágenes puedan tener resonancia y puedan tener posibilidad de ecos y de transformar lo que en el país se está haciendo. Ayer quedamos en un momento muy importante de la conversación, y fue haber visto Farotas, una de las tantas piezas que desde la agrupación Orquesios se realizan. He tenido la posibilidad de ser jurado, de ver y de conversar mucho de este proceso. Entonces hablamos de Testimonio Paisa, de Mariposas, hablamos también de la pieza de los Llanos Orientales, que me parece genial y pensada muy desde la mirada, como desde la cinematografía, desde lo visual y todo eso. Albarracín, ¿qué es esa vaina que se va usted a tal agua y monta una pieza contemporánea de la tradición popular? ¿Qué es eso? Háblenos un poco para iniciar esta conversación desde allí. Bueno, primero Carlitos, muchas gracias por la presentación. Yo no sé qué tan nuevo pueda ser Julián cuando ya han pasado los años también por aquí. Pero lo que podría narrar de alguna manera en el caso particular de Farotas es que responde a preguntas e inquietudes que de alguna manera también nos han dejado las anteriores piezas. ¿Qué no hemos hecho? ¿En qué no hemos profundizado? ¿Cómo cambiamos el método? ¿Cómo cambiamos los recursos y las fuentes de información? Entonces yo creo que cada vez que tenemos la posibilidad en la compañía de realizar una nueva creación, vamos recogiendo lo que vamos sembrando anteriormente y lo que nos va dejando. No solamente el producto, sino como lo mencionaba de alguna manera en el texto, citado a algunos autores que sugerían hacerle seguimiento al proceso. Y aquí es muy importante mencionar esto del proceso porque efectivamente Orquesios es una compañía que lleva treinta y tanto de años. Y en esos años hemos logrado consolidar un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo permite que los especialistas de cada área alimenten una investigación y una creación. Entonces aquí todas las sumas de esos saberes y de esos conocimientos, como ocurre en el cine y en la música particularmente, contribuyen a una producción escénica. Entonces esta creación no viene de uno solo, ideador, sino que todos vamos contribuyendo en esa tarea. Entonces está el maestro Raúl Ayala, que es nuestro fundador y director, que por muchos años bailó y propició particularmente en mí el trabajo de campo, en el territorio. De hecho, yo te conozco a ti porque cuando íbamos a los festivales en Neiva, allá llegabas tú con tu trabajo, había grabaciones musicales y uno tenía la opción de interactuar con ustedes. Entonces este trabajo de campo, que luego ya uno empieza a ser lo más consciente y evidenciar que hay unas rutas, unos métodos y unas características particulares para recopilar esa información, se convierte como en el primer enfoque. Pero en el equipo de trabajo también está el maestro Edwin Vargas, que es un reconocido coreógrafo, maestro de la Facultad de Artes en Creación y Composición y fue mi maestro en la universidad. Cuando yo trabajé con él, luego yo lo invité a que hiciera un primer proceso de creación en la compañía y desde hace 10, 12 años es el artífice de la composición coreográfica de lo que hacemos en la compañía. Y yo hago la dirección artística. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esa terna de trabajo. Pero todos los bailarines que están en la compañía, pues también vienen de procesos que están inmersos en la compañía, pero son bailarines que estudian danza contemporánea, que hacen ballet clásico. Juan Carlos, por ejemplo, en esta pieza que bailaba, él viene de hacer tango y danza popular. Hay bailarines que vienen desde la danza urbana actualmente en la compañía. Entonces, todos esos saberes que traen los bailarines los traemos y los ponemos en juego en una puesta en escena. En el caso particular de las marotas... Pero no me la ponga tan difícil. Yo solamente quiero saber cómo logra usted trasladar esa conversación. Bien, hay un equipo y es muy importante. Pero en su discurso, usted nos habla de, por ejemplo, dice, no tienen el mismo impacto en la investigación, creación que la danza contemporánea. ¿Qué quiere usted decir y cómo se traslada eso allí? Yo creo que hay que precisar algo y es que cuando cito a estos dos autores, Juliana Congote y Carlos Martínez, son investigadores que se han centrado en indagaciones alrededor de la danza contemporánea. Esto no quiere decir que ellos estén señalando que los demás no. Lo que ellos proponen y lo que yo traigo a colación en el texto es lo que mencionaba anteriormente, Carlitos. Que no es importante solamente rastrear el producto, sino cómo voy indagando el proceso, cómo voy llegando. Nosotros, digamos que cuando estamos haciendo un trabajo, son herencias que vienen un poco de métodos de la danza contemporánea particularmente, que quizás son los más cercanos. Aunque, por ejemplo, les comentaba que yo vengo también del ballet clásico, bailé muchos años en temporadas de ballet clásico en el Colón, con el ballet Dana Pavlova. Y habían unas características en la reposición de esos repertorios. Pero en la danza contemporánea, la idea del laboratorio es bien importante y bien interesante. Y en ese laboratorio, tú solamente no estás evaluando el producto, sino estás evaluando cómo está llegando. El proceso. El proceso. Entonces, aquí hay un trabajo. Por eso es que también, digamos que se pone en cuestionamiento la idea que sea investigación, creación. Porque también puede ser creación que va generando una investigación también. Entonces, lo que propongo cuando expongo el texto y cito a estos dos autores, es que podamos rastrear el proceso. Porque es lo que le ha pasado a la compañía, lo que te decía inicialmente. Como de guayabas y mariposas, o cuando la yunura despierta, o nukanchi canchimi, que fue una pieza de danza tradicional que se hacía de manera itinerante. El público circulaba por diferentes espacios. Nos ha traído respuestas para esa composición, pero nos trae nuevas preguntas que de alguna manera alientan el próximo proceso de creación. Allí en las farotas también, cuando los bailarines se maquillan el uno con el otro, y empieza a haber una ruptura también del imaginario, de lo masculino. Es que, mira, las farotas no solo nos permitió hablar sobre esa manifestación viva y de hacer un trabajo que tiene dos propósitos. Una, de conocimiento, es decir, que nosotros podamos adentrarnos en esa manifestación que está viva, sino de reconocimiento a los portadores actuales. Es decir, ir, hacer y decir, ah, mire, allá en Talaigua están las farotas. Nuestra idea no es hacer saqueo cultural. Es decir, vamos y lo entrevistamos, le damos tres pesos y nos vamos y luego venimos y replicamos las farotas. No, para nosotros es muy importante que a través de nosotros la gente también pueda reconocer que hay una manifestación viva en el territorio y que ese territorio está vivo y está, digamos que, en manos, por ejemplo, en este caso, de los maestros Matute. Pero esto también ocurre en Barranquilla. De hecho, hay una maestra que también ha hecho contribuciones a la danza de las farotas. Hoy en Talaigua ya no solamente las farotas las bailan hombres, hay unas farotas femeninas. Entonces, todo eso nos ha permitido hablar de las farotas, pero hablar de nuevas masculinidades. Nos permitió hablar de la violencia de género. Nos permitió hablar de otro montón de cosas que alimentaron esas farotas. Entonces, no solamente es un dispositivo la réplica de la danza, sino todos los contextos socioculturales que giran alrededor de esa manifestación. Entonces, cuando hicimos las farotas, por ejemplo, encontramos que había muchas versiones de ellas. Entonces, como lo menciona uno de los portadores, dice, no, aquí hay un literato que dice que eso es carreta, que eso es un invento y que las farotas eran gitanas. Entonces, el otro decía que no, que esto no debería ser una celebración. Entonces, sobre todas esas versiones, nosotros hicimos una composición que recogiera esas farotas, no las de Talaigua, sino toda esa investigación que gira alrededor de las farotas. Avancemos un poco entonces en términos del proceso. ¿Te parece, Albarrazin? Claro. Eso quiere decir que hay una serie de herramientas que tú colocas, como casi todos los que hacemos procesos de investigación, creación. Una averiguación muy profunda del conocimiento de las actividades o de las culturas, o de lo que nos interesa contar. Una puesta en escena y un equipo de producción que hace la narrativa y que la compone el que sabe del tema del espacio, el que sabe del tema de la producción, y el que sabe también colocar los actores bailarines allí. ¿Cuál es el compromiso de la memoria o de la contemporaneidad en ese texto que tú hablas y mencionas, y en la puesta en escena de este tipo de trabajos que siempre se nutren con la tradicionalidad del pueblo? Tú hablas aquí y dices, ¿qué queremos decir desde de ayer, hoy y aquí en la actualidad? ¿Cuál es el cultivo y la siembra de nuestras danzas tradicionales en la escena, en la academia y en la vida cotidiana? La pregunta sería, aquí hay compromiso con la memoria. ¿Cuál es el compromiso en la contemporaneidad? Mitigar el olvido. ¿Sí? ¿Eso es un compromiso? Es un compromiso que lo tenemos claro en la compañía. Es decir, si yo hago un ejercicio de reconocimiento de una manifestación, de alguna manera me convierto en un nuevo portador y empiezo a cultivar. Y cuando yo transmito, permito que justamente ese legado siga estando vigente. No nos interesa captar esa información, sino que a través del trabajo que estamos haciendo, mucha más gente pueda interactuar. Y aquí es importante ese término de interactuar, porque no nos interesa intervenir en ningún proceso sociocultural. Nos interesa que nosotros podamos estar inmersos en ellos y podamos contribuir justamente a ese patrimonio vivo. Y que se pueda expandir cada vez esa manifestación, en este caso puntual, con las farotas. Pero lo mismo pasa con la llanura, ¿no? Entonces, quizás por eso para nosotros es importante, no solamente la danza, sino como vieron en las farotas, pues lo vimos desde la sociología con Gloria Triana, que incentivó ese dispositivo años atrás, en el 80, pero también estaba Totólamo Pocina, pero también hay otros portadores. Entonces, para nosotros fue muy importante conectar, ¿no? Es como el periodista, como el investigador que va y va recogiendo fuentes de información. Y sobre esas fuentes vamos alimentando y somos conscientes que nosotros, desde esa perspectiva, empezamos a ser cuidadores, portadores de esa manifestación. Y que a través del trabajo que quizás nosotros podamos hacer, otros se pueden interesar y esto se puede ampliar e irradiar, Carlin. En su texto es muy rápido, lamentablemente el tiempo y nueve páginas no resumen toda una experiencia que está allí puesta. Pero pasamos con una gran velocidad de la descripción del movimiento, el olfato y la creación de cada trazo que se hace, pasamos por un cuerpo sensible, por la memoria, por el compromiso. Mencionas el trabajo de estadísticas que se están haciendo aquí en la ciudad de Bogotá alrededor de los temas, que vale la pena profundizar en él, pero será en otra ocasión. Pero aquí para ir cerrando la conversación y abrir un poco a escuchar otras voces, que espero se hagan resonancia en este escenario, tú en el último verso, dices, en el último párrafo de la ponencia, siento que resumes muy bien, dices, es ahí donde comienza la tarea de la composición, en el instante en que el creador aparta la mirada de sí para poder ver otras cosas. Cuando se atreve a hacer danza en todas sus formas, con el saber de la danza en los pies, pero también con los conceptos. Cuando se pregunta por él, qué es la danza, cómo, dónde, cuáles son sus debates y tensiones más ricas. Allí generar una posición frente a su espacio de hábitat, tanto el creativo como el de su responsabilidad social, cultural y artística. Bailar en contexto, entender la memoria, saber el compromiso que como creadores y como artistas tenemos en este trabajo. Entonces, aquí sería como resumir un poco todo el tema. Hablar de cuerpo creativo, cuerpo sensible, cuerpo existente. ¿Cómo nos instalamos allí? Mira, aquí hay algo que es como muy importante mencionar, y otros colegas lo han mencionado, y es la importancia del rol del intérprete, de ese bailarín que filtra la información en el proceso creativo. Y aquí hay un trabajo muy profundo justamente por involucrar todo ese saber y todo ese conocimiento que antecede a ese bailarín, pero que se tiene que relacionar con unas manifestaciones culturales que están siendo vivas. Y por eso aquí cobra bastante importancia la responsabilidad y el respeto, justamente porque en el territorio hay gente que ha vivido, ha nacido, ha cultivado y ha sembrado esa manifestación. Por eso nosotros nos centramos como en la idea y en el concepto y en el fenómeno de la tradición como un ejercicio de transmisión, que como claramente no ha sido sistematizado en su totalidad, nos permite interactuar y relacionarnos con el mismo. Entonces, cuando vamos a trabajar cualquier manifestación o cualquier pieza coreográfica, primero hay un ejercicio de entrar a dialogar con ese cuerpo. Entonces, el cuerpo de los bailarines de la compañía de danza que se entrenan en contemporáneo, en clásico, en afrocontemporáneo, en diferentes manifestaciones, ¿cómo entra a dialogar con ese cuerpo que trabaja, que es un pescador, que es un campesino, que es un recolector de maíz? Porque venimos de contextos corporales diferentes. Pero ahí es donde buscamos el primer punto de conexión, y es el trabajo físico, el trabajo cinético. Ahí hay un estudio. Y luego, sobre ese dominio que tenemos sobre una manifestación, y que decimos, para nosotros puede ser claro, ¿cierto? Y no entramos en la mimesis, no entramos en el remedio o la caricatura de una manifestación, pues empezamos ahora a conceptualizar. Pues en algunas piezas entramos a revisar un poco, bueno, ¿cuáles son los orígenes de una manifestación? ¿No? Es la corraleja, es la fiesta, es la pelea, es el desencuentro. Entonces, sobre eso empezamos a mirar y a especular hacia dónde va a ir dirigida la narrativa de la obra. Nosotros no nos instalamos en temas dramatúricos, pero sí en una narrativa. Y el bailarín se convierte en un bailarín intérprete, ¿no? Estamos hablando mucho del intérprete por eso, porque él filtra. Y es sobre todo lo que le ocurre a él particularmente en su vida cotidiana, extracotidiana con sus procesos de formación y con lo que invita el proceso de creación, que eso emerge en los laboratorios. Y en el laboratorio justamente lo que hacemos es probar, probar una idea, probar una sensación. Y sobre eso nos parece interesante, es qué ocurre en el intérprete. No estamos pensando todavía en el espectador, ¿sabes? Sino primero buscamos cuáles son esas fibras que se mueven ahí, ¿no? Porque también eso se vuelve como un ritual, ¿no? Claro, claro, claro. Y además se cierra, ¿no? Se cierra por ejemplo, es hermético en el sentido de ver qué provoca acá. A mí me parece importante eso, cómo recobra ese ceremonial de lo creativo, de la interpretación, del sujeto que está allí, esa intimidad del ritual. Claro, y sobre todo porque es que el intérprete recobra valor acá, ¿no? Efervece. Entonces él ya no sigue unas instrucciones, ¿no? Sino que él se involucra tanto con el material que propone. Y luego es la dirección coreográfica y la dirección artística que empieza a jugar un poco con el diseño de eso, ¿no? Como editar en el video, ¿no? Empieza a seleccionar esto, esto, esto. Y eso va conduciendo un poco, pues, como la puesta en escena. Y luego vienen los elementos externos, la iluminación, la escenografía a potenciar una idea. Entonces todo eso se va moldeando y es lo que va fabricando eso. Y se amplifican últimas ese cuerpo. Ayer hablaba de eso y de cuál es el protagonismo que puede tener ahí. Entonces para nosotros, te lo mencionaba anteriormente, el cuerpo de la danza tradicional tiene un cuidado, piensa un poco en la figura de la restauración. Es decir, cómo podemos ir a indagar cómo era ese cuerpo que estudió y materializó Carlos Franco, por ejemplo. ¿No? Que fue el estudio que pudo hacer alrededor de las farotas. Pero luego vemos este cuerpo en 1981, aquí en Noches de Colombia, en el Teatro Colón. Pero luego vemos a los Matute bailando. Ahora, ver al maestro Matute bailando las farotas en tal agua, al maestro Matute cuando lo trajimos a Bogotá a bailar, pues, lógicamente, la altura hizo efecto en él y se reduce un poco la amplitud, el rango de movimiento, el salto, la manera de bailar. Entonces todo eso lo vamos analizando, ¿sabes? Y sobre eso es que se va alimentando. Entonces creo que hay una riqueza en el proceso creativo, por eso, insisto, la importancia de rastrear el proceso, no solamente el producto. Claro, el espectador ve el resultado, pero para nosotros es muy importante rastrear ese producto y por eso también es muy importante el trabajo audiovisual, porque nos permite dejar la memoria del cuerpo, pero también de lo que ocurre allí desde la palabra relación. Aquí hay una cosa muy interesante. En esta esquina, bailar en el barrio, en la cuadra, el hecho, allí tirado en la barca tres puntadas. Y allí, en esa esquina, la producción, los medios audiovisuales, la iluminación, la narrativa, el ritual de preparación y saberes. Entonces, vamos cerrando. Por lo menos aquí para que no se ha dejado. Claro, dilo, dilo. Al contrario, queremos cortar esa idea de que aquí están los contemporáneos, aquí están los clásicos, aquí están los de tradición. Particularmente, yo siento que yo soy un bailarín. Yo no sé si soy de aquí, soy de allá, y tampoco me interesa que me coloquen unos rótulos. De hecho, esta compañía se llama compañía de danza orquesta. Esta no es compañía folclora. Porque sí, digamos que me encasillen de alguna manera, siento que me están atando. En cambio, si me dicen, yo hago danza, pues a mí la manifestación de la danza puede ser danza teatro, puede ser danza desde el trabajo físico, puede ser abstracta, puede ser absurda, puede ser literal. Entonces, siento que también quitarnos un poco esos yugos que nos han traído, esos acuerdos que hoy se llaman géneros de la danza, nos permite dialogar un poco más amplio. Pero lo que está claro es el horizonte. Y el horizonte es decir, aquí hay unos saberes, y hay unos patrimonios, y hay unas identidades que están vivas. Y sobre ese material vivo es que nos interesa seguir trabajando y contribuyendo a que fervezcan muchos más. Que justamente mitiguemos ese olvido. Y eso popular, eso festivo, eso folclórico, pues nos parece bello. Y no nos interesa también ir solamente verlo y aplaudirlo, sino cómo justamente podemos seguir dialogando y amplificando esos saberes y esos conocimientos, Carlitos. Bueno, tiempo para conversar. ¿Quién tiene preguntas? Desde Bogotá, Romanov Calderón, Universidad Pedagógica Nacional. Duro, Romanov. Corporación Artística Gerardanzas. Bueno, queda muy clara en la atmósfera de esta versión número 38 que para la composición coreográfica en danza es de vital importancia la investigación. Como ejemplo del ya mencionado por varios, el respeto. Si queremos respetar estas manifestaciones danzarias, pues hay que investigar. Ahora la pregunta viene. Dice, ¿qué opinión te merece, aunando un poco lo expuesto por la maestra Mónica Lindo, danzas por encargo, con las becas de creación, aunándolo? Ventajas y retos para las nuevas propuestas. Sin irnos quizás por las ramas de, pues, si no se quiere presentar, pues no lo haga. Parotas. Mencionas siembra y fruto. ¿Qué estrategias utilizan en orquecios para que ese fruto no perezca en el repertorio de una compañía de danza? Ok. Bueno, mencionas dos cosas que me parecen muy importantes y oportunas que dialoguemos. Son posibles muchas de estas creaciones gracias a las políticas públicas, ¿no? Que nos permite que gracias quizás a la trayectoria y a un soporte conceptual y argumental que dan las piezas, pues permite que la pieza sea ganadora para producir la obra. Ahora bien, en el caso particular de Farotas, no solamente fue una beca que hizo posible las Farotas, sino son diferentes etapas del proceso. Claro. Nos permitió primero un momento en toda la investigación y en el trabajo conceptual y en el trabajo de campo que antes se dio, como un estudio del arte, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Cómo se habían abordado las Farotas anteriormente? Luego vino esta beca de creación que nos permitió producir la obra. Luego viene otra beca que es para circular la pieza. Y nos falta un eslabón en esta cadena y es devolver esta pieza a tal algo. Eso va a ocurrir en diciembre. Y esta pieza, estoy hablando, creo que de Farotas es del 2017, 2018, ¿no? Y miren entonces que son procesos largos, que claramente son posibles gracias a los estímulos y el reconocimiento económico que se le da para incentivar esa producción. Pero creo que es muy importante que justamente en las apuestas pensemos que ahora no solamente se debe apalancar el recurso para producir la idea, sino para documentarla, para investigarla, para circularla, para entregarla, para hacer el documento, porque por ejemplo hemos querido hacer con las Farotas un ejercicio de escritura que justamente narra ese proceso. Entonces creo que aquí es muy importante porque cuando tenemos esas instancias de participación, pues ya nos acostumbramos a que ahora, en el caso de Bogotá, los recursos han bajado, ha crecido la oferta, cada vez hay más gente creando, pero pues con el recurso que te dan, digamos que vagamente alcanzas a hacer una de estas fases del proceso, ¿no? Entonces es como que me parece muy importante. Y lo segundo, como que tú dices, creo que es una pregunta en relación a la vida que puede tener una producción artística y es que justamente el hecho de que esta esté desarrollada por una compañía estable va a garantizar que en el tiempo perdure. Porque o si no se convierte en el proyecto que atrevidamente podría llamar Ventú. Yo tengo una idea, yo la escribo, llamo al que es bueno, 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 hago las tres funciones, nació y murió. Y de hecho, lo hablábamos ayer con la maestra Mónica que cuando tenemos a ritmo de Macondo o cuando hicimos de guayabas y mariposas, teníamos una producción en el caso de guayabas y mariposas que tenía dos toneladas de arena, pero, ajá, ¿quién está dispuesto a mover dos toneladas de arena? Entonces a veces también los recursos se limitan no solamente por la capacidad adquisitiva, sino justamente cómo hacemos posible para que eso en el tiempo perdure y no sean tres o cuatro funciones. Entonces aquí lo importante es justamente en temas de producción y temas de recursos financieros cómo va a perdurar. Eso por un lado. Y lo segundo es la gestión del conocimiento que queda alrededor de esta creación. Entonces lo que queda como saldo pedagógico para la compañía es todo este saber que hemos acumulado. Pero por otro lado ese otro saldo pedagógico es la contribución en la que he estado mencionando en relación a la manifestación. Hoy nosotros tenemos trabajo constante con las farotas de tal agua y nos han estado llamando los otros farotas y nos dicen bueno, ¿y por qué con nosotros no? Y nosotros decimos ah bueno, tenemos una deuda pendiente con esas otras manifestaciones vivas. Entonces digamos que hay varias líneas de acción que van construyendo ese tejido y sobre todo ese trabajo en red que se mantiene vigente en cada proceso. Alvaracín yo siento también que en el foro como una cosa interesante que es una invitación es escribir porque uno encuentra más documentos desde lo tradicional autores que han escrito creo que eso le permite yo defiendo mucho eso porque trabajamos con referentes educamos maestros y trabajamos desde distintas áreas de las artes y nosotros si convocamos autores utilizamos textos planimetrías pero las experiencias que se están haciendo en narrativas en el país pocas referencias tenemos entonces hay una invitación a seguir escribiendo y colocar en circulación los textos para que estos nuevos actores que desde la región que no están en la capital entiendan el valor de contar las historias del pueblo y de nuestro barrio que indudablemente está llena de anécdotas que no se ha contado que no se han contado y que pueden ser la diferencia y el plus que signifique en esas nuevas lecturas de país de esta manera hemos terminado la conversación con el maestro Albarracín en la versión número 38 del foro nacional de expertos muchas gracias muy amable muy gentil usted y Gracias por ver el video.